Hola amigos, amigas, acá estamos una vez más con ustedes, nos venimos en esta ocasión hasta el lugar de Chiquimula, el bello lugar de Chiquimula, acá andamos en una... Ya, con el sonido de carro no les hablaba, aquí estamos en un recorrido, en esta ocasión nos venimos a parar, hicimos parada pues en este municipio de San Jacinto, quiero mostrarles a ustedes este paisaje, por eso me interesó parar acá. Vean, estas montañas que tienen enfrente. Pues si es así como nosotros andamos, nos complacemos en poder compartir con ustedes este lugar. Miren allá al fondo se ve otra montaña mera exótica. Tal vez por la definición de la cámara no pueden verla, pero les recomiendo este lugar a ustedes que pueden venir, que es de acá de Guatemala. Le invito a que vengan a conocer estos bellos lugares. Vamos a grabar este parquecito que está en este lugar, paramos un rato a descansar y a llevar con ustedes. Pues como les decía, me vine a meter acá debajo de un puente, para ver la vista que tiene de este lado, porque por la calle no les puedo mostrar, porque aquí están pasando los carros. Tiene ahí el símbolo de Israel. Tiene ahí como un mirador, pasa un río acá al lado bajo y acá estamos debajo de este puente. Pueden ver este puente acá. Voy a mostrar acá por la parte de abajo, eso sería lo que es la carretera. Tiene varios metros de largo este puente. Allá como pueden ver, hay unos gaviones. Esos sirven para que no se lleve, no se entre el agua a la hora de la llena del río. Vamos acá, ya por encima de la superficie del puente. Aquí está este pequeño parquecito. Como les digo, solo pasamos a descansar un rato. A disfrutar de la sombra de este arbolito, que es ornamental. Hicieron un bello paisaje acá también. De un dibujo. Estamos en el barrio San Jorge, dice. Del municipio de San Jacinto, Chiquimula. Acá en la noche hay una bella vista porque lo que se ve es que hay luces. Es un lugarcito iluminado. Y pueden ver ustedes que acá tienen diseños de Israel. Obra de arte bien hecha. Acá pueden ver que está acá cuando se abrió el mar para que pasara al pueblo de Israel. Según la Biblia. Esto es lo que refleja este lugar. Pues acá también hay wifi. Es una zona wifi gratis, dice. Entonces acá andamos en el mirador. Que está por el aire acá. Para el río. Acá le puedo enfocar al río que va allá abajo. Ahorita pues porque estamos empezando el invierno. Lleva poca agua, pero por la dimensión que detiene el puente me imagino que es un río bastante bravo este. Estamos acá. Ya en la esquina de este mirador. Vamos a ver cómo se ve acá. Entonces hay una bella vista también, como les decía, para las montañas. Hasta aquí amigos con este video se despide de ustedes su amigo Darwin de J.I.E. Chapin. Siempre solicitando a ustedes, se suscriban a nuestro canal y nos den esos valiosos like. Comentennos que les parece el video. Y si quieren ver algo más, pues nos dicen. Y nosotros con gusto estaremos ahí grabando para ustedes. Hasta la próxima amigos. Bendiciones. 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 Bendiciones.